Tras meses de inestabilidad laboral, parece que la puerta de Terelu Campos se ha abierto como hace tiempo no ocurría. La hija de María Teresa Campos lleva meses sin trabajo desde que decidió abandonar el programa que le permitía salir en pantalla todas las tardes. ¡Sálvame! Lo cierto es que la hermana de Carmen Borrego lleva meses hablando a la prensa de posibles proyectos que tiene entre manos, pero nunca ha confirmado ni desmentido nada. Según ha publicado este miércoles el periódico, la periodista será colaboradora fija del nuevo programa de Toñi Moreno en Telemadrid. Esta oportunidad no la ha querido desperdiciar y no ha dudado en ningún momento en sumarse. Después de muchas especulaciones en las que se aseguraba que Terelu Campos sería espejo público con Susana Griso, lo único que se sabe es que la colaboradora volverá a la que un día fue su casa, Telemadrid. Por otro lado, se puede llegar a entender que Terelu Campos no será el próximo fichaje de espejo público porque quiere presentar un programa en Canal Sur. Encuentro, se convirtió en España para Terelu Campos no será el próximo fichaje de la argura. Gracias.